La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que el técnico de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, se encuentra habilitado para dirigir en la primera fecha del torneo clausura 2018 de la Liga MX. El reciente estratega de los cementeros quedó a deber un juego de suspensión durante su paso con Santos Laguna, por lo que no estaba disponible para estar en el banquillo este sábado contra Tiburones Rojos de Veracruz. Lo anterior, porque dicho castigo ya tiene menos de un año y era menor a cinco juegos de suspensión, informó la Comisión Disciplinaria. De este modo, el nuevo proyecto de la máquina con el timonel lucitano iniciará con el mismo Caixinha, quien dirigirá su primer partido oficial en el Estadio Azul frente a los Jarochos, Notimex.